Antes de reconocer, quiero contarles que invitaremos a tres candidatas a que nos acompañen unos metros al frente. Serán ellas tres las que recibirán la decisión de nuestro jurado y de todos los vecinos de Osorno. Poca expectación, para lo que es mi simpatía, mi reina y también la reina de Osorno, obviamente. Poca expectación y hay que decirlo, menos público que ayer. A ver, menos público y lo otro que es importante destacar, Claudia, es un público bastante joven, muy joven. Yo creo que son más que nada personas muy cercanas a las candidatas. Y bueno, es la Marazul que va a ser como la parte más, porque no sé si García y Filomeno. Tiene su público, Manuel García, pero no en gran cantidad como lo tiene Marazul. Muy bien, por ahí está. Sí, señor, sí, señor. Oye, vamos a ver, nos acompañe. Un metro al frente. Finalistas, ¿no? Redobre de tambor, poca expectación, falta la música. Ok, para que no se quede... O no, Carlos. ...no se pueda ver aún. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Según presentación, invita un paso al frente a la señorita. Como todo muy rápido, ¿es usted, Andrés? Sí, como que... Ay, sacamos este paso rápido. ¿Cómo por cumplir, algo así? Javier Aparada. No, no se puede sacar palabras de... Mire, ¿qué dije? Mire, me estoy acercando, Carlos. Debía haber aportado un cordero. De acá vienen las semifinalistas, ¿cierto? Sí, ellas son las que van... Una de ellas es reina. Me quedo con la... Mira, me quedo con la chiquilla del vestido azul y Bárbara. Una de esas dos. Bárbara, o no recuerdo el nombre de la jovencita del vestido azul, ojos claros. Creo que una de ellas dos es la reina. Acuérdense de mía. Escuchemos. ...cantifica que de acuerdo a las bases del concurso reino azul... ...con que atención, me quedo con la niña del vestido azul. La chica del vestido azul. Atención. Aposté un cordero, Claudia. En primer término, premiaremos... No, 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 no. No, para nada. A ver, a ver, mi ojo. Ojo clínico, Carlos. En este momento... Camila Ruiz. Mi simpatía, Camila Ruiz. ¿Qué dije? Mi simpatía. Andrés Mujica no se equivoca. En estas cosas de la belleza. Vamos a ver. Mi simpatía. Mi simpatía, entonces... No deja de ser un buen premio, ¿ah? Carlos. Cien mil pesos. ¿Cuánto? Cien mil pesos. Entonces, sí, de... Sí deja mucho que desea. Poca plata. Debe ser de quinientos mil pesos por ahí. Pero bueno. ¿Qué dije? Entre Bárbara y no recuerdo. ¿Tiene el nombre de la chiquilla del vestido azul? Estamos en la segunda jornada del festival. Carlos. Te conozco el nombre... Claude. La banda que la certifica como mi simpatía. Flores. Pongan atención que se viene la reina de Osorno 2016, Festival de la Leche y la Carte. Atención. Hoy apuesto mis dardos, todas mis monedas, con la chiquilla del vestido azul que no le hace el nombre. Señoras y señores. Atención. Atención. Gimnasio monumental, María Callarro. Vende gente de Osorno, vecinos, visitantes, turistas, todos, y la gente que nos acompaña. Ha llegado el momento de conocer a la reina de Osorno. Quiero invitar a la reina de Osorno. Quiero invitar a estarnos a acompañar hoy día de nuestra reina 2015. No olvidé preguntar si estaba con nosotros. Yo soy Cáceres. Bueno, ella tiene que entregar la corona, pues. Tiene que estar. Tiene que estar. ¿De nuestra reina? Si está. Por favor. ¿Es quien debe entregar la corona, Carlos? La reina de Osorno. Exacto. Tiene que estar. Tiene que estar. Voy a nombrar de inmediato a la reina de Osorno. Atención. A quien no nombre, será la virreina que recibirá un premio en dinero de 500.000 pesos. Como la Universidad de Chile, Carlos. Vamos a ver. El CETRO tiene un premio en dinero de 3 millones de pesos. Vamos a ver. Señoras y señores. La reina de Osorno 2016. Ya. Ahí es emocionante este momento. Es la señorita. Qué momento. Miren los nervios, las chiquillas en la cara. Oye, oye, aquí estoy de frente. Respiran profundo. Son 3 millones. ¿Ya viene a Mar Azul? No. A Mar Azul. Miren, gris, está dando señales a Mar Azul. Señoras y señores. Amigas y amigos. Por decisión de nuestro jurado. Vamos a ver. Y la votación popular. La reina de Osorno 2016. Es la señorita. Bárbara. Bárbara. No, no. No va a ser fe. No va a ser fe. Menos mal que le aporte un cordero. Javier Aparada que recibe un premio de 500 mil pesos. Bueno. Bueno, las dos están bien guapas. ¿No? Las dos están bastante guapas. Pero me quedaba por el tipo de chiquilla, por las características, por muchas cosas más, me quedaba con la chiquilla vestida de azul. Nos han regalado su belleza. Nos han regalado su belleza. Las pupas de mil. Nos han presentado su cuantía. Es que por muchas razones, ¿eh? Podríamos dar muchas razones. Si fuera un concurso de belleza. Si fuera un concurso de belleza, debió haber ganado la otra niña. Osorno. Saludos a los pasajeros. Pero está bastante guapa la joven. Oye, tres millones de pesos no es menor. Bárbara, ¿cuánto era tu? ¿Se acuerdan, chicos? Bárbara Vargas, la reina de Osorno. Al parecer está en shock. No la veo muy contenta. Como que parece que todavía no asimila mucho el... Todavía no asimila mucho. Todavía no asimila mucho el... Está como en shock. El trono. Y queremos conviar también a Bárbara a que saluda a los presentes. Vamos a escuchar las primeras impresiones de la nueva reina de la ciudad de Osorno. Todas las personas que me apoyaron y que votaron por mí. Y espero poder hacer un buen año de reinado para todos. Señoras y señores, aplausos. El espacio necesario para registrar este momento. Bárbara, te convido, por favor. Un poquito más al frente para las fotografías respectivas. Señor alcalde, también, por favor, lo conviamos. A la otra presidenta del jurado, también a que acompañen a nuestra reina. Para hacer el cuadro respectivo para las fotografías. ¿Qué opina, Carlos? ¿Era a su gusto? Sí, no, sí. Bastante, se ve bastante simpática. Andrés y yo no tuvo la posibilidad de conversar.